Al regreso de tu mesa, venimos a recordar. Al regreso de tu mesa, venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo es fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo es fraternidad. Al regreso de tu mesa, venimos a recordar el misterio de tu amor. Por nuestras manos manchadas, para que en ti nos buscamos tu perdón. Al regreso de tu mesa, venimos a recordar. Al regreso de tu mesa, venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo es fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo es fraternidad.